Hoy estamos con el tema de cereza, frutilla, es un trabajo que se hace manual con la gente, con la mayor parte de mujeres, donde se limpia la cereza, saca el carozo, o las frutillas se limpian y eso va todo a congelado para hacer las mermeladas en fincas Duval. Así que es un trabajo manual que le da trabajo a la gente, y nosotros al congelarla, en mayo, junio del 2021 todavía tenemos producción congelada, que es cuando se hacen las mermeladas. La cereza es un producto que florece en octubre, y en octubre últimamente hay heladas. Si no se cuida bien, ahí se pierde toda la producción. Y después en noviembre se cosecha, y tiene un proceso de 20, 30 días la cereza. Si uno no tiene cámara de frío, no tiene todas las cosas adecuadas, por eso el tema de congelarla, el caso nuestro. Empezamos en el mes de octubre siempre con el pasto, ya es tradicional, desde Duvalde que la gente venga del campo, de la zona, parte de Liguel-Calé, departamento Curacó, parte Poilén, parte departamento Caleu, la gente viene y compra el fardo de pasto acá, viene un camión, en camioneta, con su chata, y eso arranca en octubre y hasta abril venimos haciendo cortes de pasto, que es el fardo que se llama, que es un fardo de 25 kilos. Después viene el tema de Durazno, ciruela en diciembre, primeros días de enero, fin de enero, parte de febrero, ya viene lo que es manzana, pera, bueno, lo que es hortaliza también viene ahora fin de mes, una parte, y en enero, febrero, marzo y abril, hasta que no caigan las primeras heladas, la producción de hortaliza es todos los días. Vienen en febrero el nogal, el avellano, el almendra, el aceite de oliva ya viene en marzo, abril. Son seis meses o siete que realmente de producción. Como nosotros tenemos una chacra experimental, que la hicimos hace ya más de 15 años, esa chacra hemos puesto de todo, y eso nos ha dado que tengamos una buena imagen en la provincia, los productos de Duval están seis o siete meses, bueno, lógico, en invierno, mayo, de vuelta a septiembre, se hacen los trabajos de poda, la gente está con el trabajo continuo, hay tantas cosas que se podrían hacer sobre la costa del Colorado, mirando, no dejando a la pampa, pero mirando al costador el ruido de la cantidad de gente que hay. Hoy volvió a ser el río Colorado hace 15, 20 años, 15 años, pero es un río bárbaro y bueno, otro día escuchaba a Martín que había subido el caudal en el lago. Este año no va a haber problema con el tema de agua, porque hay mucho deshielo, pero gracias a Dios agua tenemos. Muy posible que nos hagamos cargo de las truchas del lago de Cacepiedra para trabajarlas acá en Duval. Seguimos trabajando, estamos haciendo plantaciones nuevas de viñedo, en el privado, así que seguimos laburando como todos los días para que la gente tenga trabajo, los jóvenes, todo. En esta pandemia que realmente hemos estado medio encerrados, bueno, la gente ha tenido su trabajo sin ningún problema.